...públicamente. Acompañó a su madre durante el largo velorio de su padre y viajó con la presidenta a Medio Oriente en su primer viaje tras la muerte de Kirchner. En su formación como cineasta, participó de un documental producto de sus estudios en el exterior y fue la encargada, detrás de cámara, del primer mensaje de su madre tras una larga internación por un coágulo subdural. A sus 25 años, poco hemos sabido de su vida privada, pese a ser la hija de un matrimonio que estuvo tres periodos en el poder. Tal que todos se preguntaron quién es el padre de la beba que nacerá en agosto. Se llama Camilo Baca Narvaja, tiene 29 años, es militante de la cámpora y habría conocido a Florencia en una fiesta de la agrupación de jóvenes kirchneristas allá por el 2013.